¡Muy bien, hijo! Defiende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Ah, mierda! ¡Esto es malo! ¡Muy bien! ¡Escucharon al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen por nosotros! ¡Use el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repélalos! ¡Repélalos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡No va a pasar! ¡Sigan luchando! ¡Ah, sí! ¡Eso es una locura! ¡No los dejen acercarse a la puerta! ¡Que siguen! ¡Oh, sí! ¡No, mierda! ¿Qué es esa cosa? ¿A quién le importa? ¡Apríela! ¡Revíjeme! ¡Revájate! ¡Ah, sí! ¡Tu puta madre lo hiciste! ¡Otro más! ¡Viene! ¡Ah, sí! Gracias. ¡En su cara! ¡Aquí vienen! ¿Qué? Lo siento, pero el martillo del alba se desactivó. Al anochecer, los muertos eran cientos de miles. El día de la emergencia obtuvo su nombre. Como muchos, yo era solo una niña. Tiempos oscuros y terribles. Y nuestra victoria no estaba garantizada. ¡Aquí vienen! ¡Sé que son médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro! ¡Ya! ¡Atiendan a ese soldado! ¡Ah, estás bien! ¡Muy bien, Gear! ¡Suban esa escalera! ¡Ey! ¡Suban! ¿Dónde demonios estoy? ¡Usa la motosierra y sube esa pared! ¡Puta madre! ¡Hay que limpiar esta pared! ¡Destrócenlo! ¡Para mí, está muerto! ¡Despejen el patio! ¡No dejen que suban! ¡Elijan sus blancos! ¡No despilfarren! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Fuera, bomba! ¿Quién sigue? ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta y cause estragos! ¡Mita madre, hay Víctor! ¡Víctor, bomba! ¡Lo veo! ¡Tier, todos a él! ¡Vamos, asqueroso hijo de puta! ¡Muéstrame lo que puedes hacer! ¡No podemos frenarlos más tiempo! ¡Sigan disparando! ¡Pero contra todo pronóstico, un grupo de valientes soldados... ...dirigidos por Marcus Phoenix, logró acabar con la pesadilla Locus. ¡Él lo hizo! ¡Él lo hizo! ¡No podemos frenar la presidencia. ¡Nuestra supervivencia! ¡Gracias a ellos! ¡Lograr a ser reviviendo la larga oscuridad! ¡Construimos una nueva prosperidad! El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra, ni el dolor Es un mundo de seguridad, de familia, un mundo en paz, al fin Oye ¿Si vienes? Dame un segundo ¿Por una mariposa? Sí, mira ¿Sabes cómo empieza este pequeño? Intentando sobrevivir Cierto Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar La larva se convierte en una crisálida Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma Cambia de color, de forma, le salen alas y garras Se abre paso para salir de su jaula Y entonces, ya es algo nuevo y hermoso No hubieras venido Ahorra saliva, JD De tal palo, tal astilla Ya lo creo Sí, lo soy Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos Qué irónico En realidad, no Jeje, eso es lo que hacen los forasteros Hasta que ustedes llegaron Ahora ¡Aburrido! Mejor aburrido que muerto, viejo ¿Hay diferencia? Ah, sin alarmas Muchas gracias Sí, no nos vamos a aburrir En cuanto a lo de morir Eso no es la alarma de seguridad ¡Mierda, una llamarada! ¡Protegámonos en el asentamiento! ¡Al vagón todo! ¡Ya! Cuidado, 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 cuidado Debemos ir ¡Aparrense, tierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oscar, rápido! ¡Tenemos que llegar antes! ¡Abajo! ¡Abajo! Entremos a ese asentamiento No voy a dejar al feo ¡Vete! ¡El viento está destruyendo todo! ¡Carajo! ¡El rompevientos está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! Sí, pero ¿cómo? ¡No hay puerta! ¡Entonces habrá que derribarla! ¡Funcionó! ¡Vayamos a la grúa! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Rápagas eléctricas! ¡Que no los toquen! ¡Aquí estaremos bien! ¿Ah, sí? ¿Define bien? ¿No está inmediatamente muerto? ¡Carajo! ¡Ey! ¡De qué me perdí! ¡Todo en orden! ¿Kate y su gorra? Bien, bien. Oye, feo. Aquí quedas. Eh, fugitivos. Estos muros de la coalición les dan... ...nostalgia. Vaya. ¿Seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos. Reina nos encargó esto de él y a mí, no a ti. Lo siento, genio. ¿A dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues llámame Chaperon. ¿Qué tal si te llamo Resacas? Ay, pero qué gracioso eres, mocoso. Tío, obviamente tienes Resaca. De hecho, aún sigo ebrio. ¡Ah! Estos asentamientos se construyen hacia afuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo agarramos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. Hace seis meses que no hay redadas forasteras. Los podemos sorprender. No se puede sorprender a un robot sabiendo. Nosotros usábamos divis, no lo olvides. ¡Ah, sí! Como en el asentamiento dos. Bien. El centro de construcción. Solo hay que descubrir la forma de llegar. Bueno. El único camino es por abajo. ¡Vamos! Hace dos semanas no había nada aquí. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso debe haber acelerado las cosas. Claro, supongo. Abajo. Observador. No nos ha visto. No lo hagan. Entre más nos acerquemos al centro, habrá más de esos divis en nuestro trasero. Y por eso Dale y yo deberíamos hacer esto solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jin. Estuve 15 años en la coalición y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jin acerca de la guerra que dices que quería iniciar. O nuestra otra opción. Que no nos atrapen. No nos atrapen. No nos atrapen. No nos atrapen. No me gustaríaaticar. Qué bueno que era constructor y no observador. Oscar, estaremos bien. Creo que sé cómo evitar a los observadores. Oscar, estaremos bien. Oscar, estaremos bien. Oscar, estaremos bien. No lo creo. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Inicio de recarga! ¡La suerte la próxima vez! ¡Muchibles contactos hostiles! Muy bien. Y así sabrán que estamos aquí, cerebrito. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos un plan. Abrimos paso hasta el fabricante. ¡Cuidado! ¡Ven para acá! ¡Mierda! ¡No tengo más! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien despejado! ¡Bien despejado! ¡Bien despejado! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Revívenme! ¡Contactos o miles adquiridos! ¡Ah, ahora sí estoy furioso! ¡Iniciando ataque! ¡Rejala inicial! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Cese y desista de inmediato! ¡Otro pastor muerto! ¡Lanos y le corren se ha totalizado! ¡Otro pastor muerto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esos fueron todos! ¿Alguien ve la salida? ¡Veo una puerta de seguridad! ¡Una puerta de seguridad cerrada! ¡A ver, esperen! ¡Déjenme pensar! ¡Wow! ¿Tú lo hiciste? ¡No fui yo! ¿Seguros que no son espías de las EGEO? ¡No, por favor! ¿Crees que la coalición inventó las EGEO? ¿Dices que no lo hicieron? Pues incluso si son espías, al menos no tuvimos que enseñarles a pelear. ¿Qué pasa con ustedes, forasteros? La mayoría de la gente de Reina no podría luchar ni para salir... ...de la cama. No quieres que el tío te enseñe. Él me enseñó a luchar. Tienes suerte de que todavía le hable. Oye, fui muy comprensivo. Es una forma de describirlo. No una precisa, pero es una forma. Bien, estamos en el segundo anillo. Debemos estar acercados. ¡Despierten! ¡Ya vienen los Divis! Cense y desista de inmediato. Contratos cócales adivinos. ¡Dale granada de fragmentación! ¡Vamos, estúpido pedazo de mierda! ¡Contactos osciles localizados! ¡Otro pastor destruido! ¡Hijo de...! ¡Viene Pativis! ¡Atacando! ¡No me hagan! ¡Otro pastor muerto! Recargando arma Otro robot muerto Atrápalo Otro robot muerto Rebargando arma Otro robot muerto Otro robot muerto Pero a manos ilegales identificados ¡Huy bien! Otro pastor destruido Posibles contactos hostiles Ahí está el centro de construcción, estamos cerca Las actividades hostiles son intolerables Otro robot muerto Con mías ahora ¡Mierda, rastreadores! Cese y desista de inmediato Otro robot muerto ¡Ah, carajo! ¡Otro pastor muerto! La llevaré ¡Ja, ja! ¡Más divis! ¡Vengan por mí! ¡Activar modo defensivo! ¡Creador abatido! ¡Contactos hostiles! ¡El movimiento! ¡Otro pastor destruido! ¡Vengan por mí Objetivos legales identificados. Detener. Blancos adquiridos. Otro pastor muerto. Detener objetivos legales. Un pastor muerto. No es buen momento para eso. Miras, el centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. No, hay que rodearlo. No lo entiendo. Las redadas cesaron, por orden de mi madre. Esto es mucha seguridad. Vamos por el ala de maternidad. ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que... el tema de los bebés. ¿Tienes algún problema con los bebés? No. Tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto. Sí, pero, bueno, para ser justos hay que repoblar, ¿o no? ¿En serio? ¿Dónde firmo? El centro de construcción. Si ellos siguen el reglamento, porque siempre lo hacen. Bien, el fabricante está adentro. Y entraremos por ese acceso de mantenimiento. ¿Qué esperamos? Vamos. Vamos a esa puerta de acceso. Un observador. ¡Un observador! ¡Contacto! Esto no ha terminado. ¡Oye, hay que haber aumentado! Onos peces. … ¡No. ¡Me,uda. ¡Lo tengo! ¡Un alfreador muerto! ¡Celadanos ilegales localizados! ¡Iniciando alfaje! ¡Esto es hermoso! ¡Un Bibi muerto! ¡Un alfreador muerto! ¡Un alfreador destruido! JB, entremos antes de que aparezcan más Dibis. Oigan, creo que hay un desfile de Dibis viniendo hacia acá. ¡Sale choque! ¡Revítenme! ¡Un rastreador reventado! ¡Entendido! ¡Un alfreador destruido! ¡Un alfreador muerto! ¡Un alfreador se reunirá! ¡Un alfreador destruido! ¡Un alfreador destruido! ¡Acaso de nuestras instrucciones son los narices! ¡Lobar destruido! ¡Bien! ¡Hijo de...! Ese es el último Buen trabajo, cachorros Ahora secuestremos a ese maldito fabricante Qué co... Cosas La coalición anuló nuestros códigos Es que somos enemigos del Estado Por favor ¿Qué no te enseñaron a hackear cerraduras? Ya quítate Muévete Eso es tecnología de punta de la coalición No creo... Ok Vayan por él Fabricante Aquí vigilamos Yo también voy Bueno Adelante con la operación Sí El fabricante debe estar en la plataforma Pues técnicamente es su fabricante Sí ... Talerца Gracias.